Bueno, minuto a minuto, en Guatemala se genera información que tiene que ver con hechos de corrupción en donde estarían involucrados miembros también de la sociedad política de ese país. A esta hora, establezamos un contacto en Guatemala con Bayron Garos, él es miembro de la organización Otra Guatemala Ya. Señor Garos, bienvenido. Gracias. Pues bueno, la población aquí en Guatemala está bastante indignada. Hace ya un par de años que se había destapado este caso de Odebrecht en muchos países de América Latina. En Guatemala se sabía pues que también se habían repartido 17.9 millones en sobornos. Y ayer hubo una conferencia de prensa, efectivamente como ustedes transmitían ahí del MP y la CICIC, ya con mayores detalles, se señala con claridad al excandidato presidencial del partido patriota Alejandro Zinibaldi, quien está prófugo, está prófugo supuestamente en Italia, al excandidato presidencial del líder Manuel Valdizón y al exsecretario privado de la presidenta Roxana Valdetti, Carlos Batres Gil, como las personas que recibieron en primera instancia estos 17.9 millones. Acá hay que darle seguimiento al caso, puesto que el contrato este con Odebrecht fue aprobado por 111 diputados en el Congreso de la República y hay fuertes rumores de que si no todos, la mayoría de ellos recibieron 50 mil dólares también, probablemente de los 11 millones que recibió Zinibaldi, él era el encargado de engrasar el Congreso para que se aprobara este préstamo, entonces todavía falta esa arista del caso ahí, de los 111 diputados y quienes de ellos recibieron también 50 mil dólares cada uno en sobornos. La población está bastante indignada. Fíjese, ¿y hay alguna solución en estos momentos? Estamos viendo también el avance que hace la CICIC, pero también todo lo que tiene en contra la comisión, en contra la corrupción y la impunidad en su país, atacada también por diferentes sectores de diferentes blancos. Por supuesto, acá todos los políticos, políticos, empresarios, grupos mafiosos que se han beneficiado de la corrupción en Guatemala no quisieran que esto cambiara, ¿no? Están atacando fuerte efectivamente a la CICIC, al MP y a la fiscal general, quien tenía la opción de lanzarse, de optar al cargo por cuatro años más, ha dicho que no, que no va a participar en ese proceso y eso entonces abre la posibilidad de que los poderes oscuros lleven gente favorable para ellos al Ministerio Público. Sin embargo, está la esperanza también de que profesionales honestos, honrados y quieren combatir la corrupción también participen, ¿no? Los frentes son bastante grandes. Lo hemos visto ahorita con la destitución del superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, una persona que había hecho muy buen trabajo persiguiendo la corrupción, la evasión fiscal, quien fue destituido la semana pasada de su cargo por un tecnicismo realmente. Entonces vemos cómo estos sectores que se han beneficiado de la impunidad de la corrupción pretenden que todo siga igual. Y la lucha que están haciendo es fuerte. Tienen medios de comunicación, tienen net center, tienen periodistas a sueldo. Entonces el panorama se ve bastante complicado. Esta es una lucha que, bueno, empezó hace dos, tres años con mayor fuerza y nos va a llevar más tiempo aquí en Guatemala. Se habla de la detención del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, también ligado a otro caso de corrupción. Y ayer estábamos viendo al propio expresidente del Congreso de Guatemala, Aristides Crespo, también frente a la justicia por el caso de las plazas fantasmas. Exactamente. Esto involucra a funcionarios de diversas instancias y también empresarios. El superintendente de Administración Tributaria que fue capturado hoy precisamente está ligado a otro caso de defraudición fiscal. No es el anterior, ¿verdad?, que recientemente destituyeron la semana pasada, sino que uno que fungió hace tres, cuatro años. Es otro caso que están retumbando acerca de devolución fiscal de facturas, pues que en realidad no habían generado, sin embargo cobraban la devolución fiscal. Y algo importante es lo que mencionaban de Aristides Crespo, el diputado que más tiempo llevaba en el Congreso, 26 años, vinculado desde hace rato, señalado también de actos de corrupción, y pues se le logró probar algo, eso está precisamente por eso es que fue capturado ayer, ya le habían quitado la inmunidad hace algún tiempo, vinculado a la venta de plazas fantasmas en el Congreso, contratación de gente que nunca llegaba a trabajar, ellos se quedaban con una parte, la parte más grande del salario de esta gente, a la cual le daban un porcentaje bajo. Entonces vemos cómo el sistema sí está corrupto, corrupto prácticamente en toda la institucionalidad pública en Guatemala. Bueno y también, como le decía, no deja de dar noticias a Guatemala, el jefe de seguridad del presidente Jimmy Morales, ahora va a tener que reintegrar al menos 26.600 dólares en gastos de lujo, que le pagó al, bueno, gastos de lujo del gobernante que fueron pagados con fondos públicos. ¿Cómo ven esto ustedes? Otro escándalo en el propio gobierno de Jimmy Morales. Sí, es el chivo expiatorio, ¿verdad? A él lo delegaron para poner la cara, ¿verdad? Y decir que va a devolver el dinero. Es imposible saber que el presidente Morales no sabía la calidad y cantidad de bienes que le estaban comprando. Él dice que no tiene por qué pagarlo de su salario, sin embargo, es el presidente que gana el salario más alto en América Latina. Y entonces el chivo expiatorio es el jefe de la SAS, de su seguridad, quien dice que, bueno, ellos son responsables por lo que le compraron, gastos precisamente de lujo, lentes de lujo, whisky, bebidas alcohólicas carísimas, botellas de whisky de 3.000 dólares que se están pagando con el erario nacional, lo cual es bastante paradójico en un país que tiene los indicadores más altos de pobreza ahora en América Latina junto a Haití. Hemos retrocedido en indicadores sociales. Entonces, que se estén haciendo este tipo de compras, de gastos suntuarios para el presidente en un país con las características como Guatemala, pues sí, enoja a la población. La población está bastante molesta también por esto, ¿no? Y qué organizaciones como Otra Guatemala ya y otras organizaciones, ¿qué podrían hacer en las próximas horas también para fortalecer lo que sería la lucha civil por la transparencia ante la corrupción? Bueno, nosotros como Otra Guatemala ya y otras organizaciones también promovemos la movilización social, sin embargo, también hay que considerar que esfuerzos de calle sostenidos también son difíciles, pues tan precisamente por las mismas condiciones económicas que hay en Guatemala, la gente tiene que estar en el día a día, pues ganándose la vida. Hay esfuerzos también, como ahorita que comienza la nueva postulación para fiscal general del Ministerio Público, que como les decía ya la fiscal Telma Aldana dijo que no participará, pero bueno, hay esfuerzos de sociedad civil por estar atentos del proceso, por fiscalizar el funcionamiento de las comisiones de postulación. Estamos entonces en la denuncia, queremos nuevamente retomar la movilización que ha decaído un poco y obviamente pues también en propuestas, en presión hacia el Congreso de la República, hacia las Cortes también, para que avancen en su trabajo. Aquí lo que pasa es que también la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, han sido electas por estos mismos políticos mafiosos y tratan de cubrirse, ¿no? Entonces nos queda más que eso, la fiscalización social, la movilización que esperamos que se retome nuevamente, ha decaído un poco también por las fechas del año, ¿verdad? del principio de año, todo esto, y que podamos tener incidencia como sociedad, como ciudadanía, en todos estos procesos. No podemos dejar que esto continúe así, reiterando pues que los sectores de poder tienen mucha fuerza, tienen muchos medios, se oponen, los mensajes es que quienes nos oponemos atentamos contra la tradición y las costumbres, ¿no? Este pacto de corruptos también se ve ahorita retomado con la presidencia en el Congreso de la República, del Congreso, sí, donde fue colocado el hijo de Álvaro Arzú, otro político que está señalado también de graves cargos de corrupción. Así que vemos que todos intentan tapar con la misma chamarra. ¿Qué nos queda entonces? La movilización, la protesta y la propuesta. Bueno, agradecido también por este contacto y parte también de las denuncias que presentan tienen que ver con ese trabajo que hacen organizaciones como las de usted, señor Bayron. Muchas gracias. Exacto, en eso estamos, en eso estamos, la verdad, y les agradecemos a ustedes la atención que se está poniendo. La denuncia internacional también es importante. Solito en nosotros está difícil, la verdad que es compleja la situación. Estos grupos están altamente enraizados, tienen intereses económicos fuertes ahí que defender y nosotros como ciudadanos pues también a organizarnos y a movilizarnos. Bueno, muchas gracias, señor Bayron. Bayron Garoz es miembro de Otra Guatemala Ya, este contacto que teníamos desde Guatemala para conocer las impresiones sobre las últimas informaciones que tienen que ver con la lucha anticorrupción en ese país. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Gracias. Gracias.